¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petimembros unidos son Cáceres! ¡Petimembros unidos son Cáceres! ¡Petimembros unidos son Cáceres! ¡Petimembros unidos son Cáceres! Para nosotros el día de hoy era un día difícil, ¿no? Y sacar aquí una victoria, bueno, pues... Estoy orgulloso de mi equipo, de poder entrenar a este grupo de chicos, ¿no? Ayer, en el último entreno, justo antes de venir para aquí, pues tuvimos un problema con Marcos Portález, con una tortura de tobillo, que hoy pues a manera que todavía estábamos con dudas iba a jugar, ya jugó, Kaminsky no ha podido. Bueno, la mayoría ha llegado aquí a entrenar y no podía el chico prácticamente subir ni las escaleras. Tenemos gente tocada que ha intentado jugar para ayudar al equipo y, bueno, pues... Creo que hemos dado un paso adelante todos. Yo de Ziman tampoco estaba, entonces he pedido un paso adelante a todo el equipo y hoy estoy muy contento del trabajo, ¿no? Creo que hemos ganado tres cuartos, creo que al final nos gana el último cuarto, pero creo que... Sobretodo nos gana con dos canastones de Rakocevic al final, que es al final, bueno, pues lo que es él, ¿no? Un jugador que aparece de repente y mete unos tiros increíbles, pero creo que hemos estado mucho tiempo por delante, creo que el momento malo cuando se han puesto ellos 6 arriba a la primera parte y... Sobretodo al comienzo del partido creo que Jackstras nos ha hecho mucho daño, nos ha ajustado mejor. Y bueno, hemos movido el equipo lo mejor posible, gente que ha hecho diferentes puestos y bueno, lo hemos ido a controlar hasta el final, que yo lo vemos repitiendo en aspecto que a mí nos pasa, ¿no? Es muy difícil que un equipo como Sanding nosotros podamos ganar fácil un partido, ¿no? Ojalá un día llegue y pueda decir aquí en cualquier rueda de prensa que hemos ganado fácil. Para nosotros, bueno, pues somos unos guerreros que hemos venido aquí, hemos llegado muy justitos al final y hemos sacado una victoria entre un muy buen equipo. No olvidemos que... Sobretodo en casa juega excelente, que está en playoff, que está jugando a un alto nivel y bueno, nosotros lo vemos porque nos da... Es como que vemos un poco el sol. Vimos el otro día un poquito el sol en casa y hoy como que vemos a mitad el sol, ¿no? Y este fin de semana a ver si disfrutamos por fin un poco. Además, la victoria de Melilla sobre Clavijos da un poquito más de alas todavía, ¿verdad? Sí, me acabo de enterar un poco, ¿no? Yo creo que bueno, está claro que nosotros tenemos que mirar lo nuestro, ir sacando partidos y si... Si sacamos, pues... Logramos salvarnos, ¿no? Y luego ya miraremos al resto. Está claro que la victoria nuestra y la derrota de Clavijos nos pone, bueno, pues... El fin de semana es un poquito mejor. Pero ahora no parar. Tenemos que seguir porque para nosotros esta liga es... Es durísima, ¿no? Es como un pequeño milagro que estemos aquí. Pelearemos cada semana. Somos lo que somos y... Y a seguir luchando. Eso es todo lo que quiero. Y creo que ya vamos a ver la semana es jugando bien a básquet, ¿no? Que la gente que nos vea... Recuerda con el equipo baloncesto que se merece estar en la liga. Bueno, nosotros somos nuevos y mucha gente dirá... Habrá gente que no sabe ni dónde estamos, ¿no? Habrá gente que no apliquear. Y esto es donde me ha salido. Pues por lo menos que nos respeten, ¿no? De que jugamos bien a baloncesto. Y bueno, los chicos estoy... Hoy estoy muy contento. Esos días que más contento estoy del año. ¿La pregunta más? Sí, ¿no? Ñete, voy a hacer. Que ahora en adelante los equipos van a estar muy nerviosos porque vienen las lesiones. Vienen muchos minutos. Ya es una constante, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya te digo, ayer... Cuando cae uno en el entreno y otro... Y yo de encima... Que no puede más. Que la rodilla. Pues bueno, vamos a intentar recuperarlos. Pero... Ha sido imposible esta mañana, ¿no? Y bueno, pues... Hay que pelear con los detienes. Yo creo, como dice Ñete... La gente va a hacer el problema. Nosotros no somos capaces y creo que hacer es pues... Tampoco llegar esta semana que hemos listado un equipo. Y dos, tres fichajes. Otro ficha, otro. Aquí cada uno pues... Intenta hacerlo lo mejor que tiene con lo que tiene. Y nosotros lo que tenemos es una identidad. Que es intentar pelear cada día, ¿no? Lo estamos logrando y bueno, pues poco a poco a ver si salimos de ahí. Y nos merecemos estar en la Liga. Es el objetivo nuestro. Se ha caído un poco la cabeza de la Liga, ¿no? Sí, porque hemos pasado dos meses que... No veíamos ahí la escalera, ¿sabes? Y volvías el lunes y los chavales lo intentaban, pero volvía. Y hay mucha gente que es la primera vez que juega en Leboro y se les hacía un poco duro, ¿no? Y ahora, bueno, pues ver sonreír a gente que lleva tantas semanas entrenando, peleando y que hemos dos seguidos, ¿no? Solo habíamos ganado fuera en Valladolid. Ganar aquí y bueno, pues que por lo menos en el bus ahora vayan riendo un rato, ¿no? Y la gente del pueblo cuando estemos ahí que nos vuelva a ganar fuera, pues la verdad que para nosotros es importante y para el club sobre todo. Unidos son Cáceres ¡Gracias por ver el video!